Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Ucrania acusa a Rusia de incumplir el alto el fuego y paraliza la evacuación de civiles de la asediada Mariupol. Moscú había anunciado este sábado que permitiría establecer un corredor humanitario temporal en la ciudad portuaria y su vecina Volnovaja, ambas en el sureste del país, que lleva días sin luz ni calefacción bajo las bombas. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo y antemano muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Sin calefacción, casi sin agua y sin electricidad. Un millón de personas resisten desde hace tres días en condiciones críticas en Mariupol, sitiada por las fuerzas de Vladimir Putin. Este sábado la evacuación de la ciudad portuaria y de la pequeña localidad sureña de Volnovaja, también en condiciones críticas, se ha suspendido por el fracaso del alto el fuego puntual acordado por Kiev y Moscú. El gobierno ucraniano ha acusado al Kremlin de bombardear la zona establecida como corredor humanitario para la salida de los civiles y la entrada de productos sanitarios y de utilizar artillería pesada y entre otras cosas contra Mariupol que Rusia aspira a conquistar. Los expertos ya habían dudado del cumplimiento ruso de la medida y advierten de que el alto el fuego que tiene como garante a la Cruz Roja, según Ucrania, podría beneficiar a Rusia, que puede aprovechar para reagruparse, rebastecerse y cuando haya salido la mayoría de la población civil lanzar una dura ofensiva para ocupar Mariupol, una ciudad estratégica en el mar de Azov, para avanzar en sus planes de crear un corredor desde la península ucraniana de Crimea, que se anexionó ilegalmente en 2014 y el Donbass. El alto el fuego empezaba a partir de las 11 horas de Ucrania y hasta las 16, según el Ministerio de Defensa ruso. El gobierno ucraniano ha explicado que el plan es evacuar de la ciudad portuaria a unas 200.000 personas y que puede que necesite hacer en varias fases. Más de 15.000 personas necesitan salir de Volnovaja, situada entre el mar de Azov y la ciudad de Donesquet. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que están haciendo una doble pinza. Significa lo siguiente. Están consolidando las posiciones en el sur. Mire Soledad, ellos tomaron Kerson y desde Kerson ahora toda la parte importante de su estrategia es ir por el puerto de Mariupol, un puerto de 450.000 habitantes. Más cerca está Saporizhia, la primera central de Ucrania, una de las más importantes de Europa. Y ya tienen la órbita de influencia dominada y están por controlar totalmente el mar de Azov. Ahora se van a venir hacia la parte más occidental en la búsqueda de Eza. Eso es la pinza sur. En la pinza norte, la pinza norte, ellos ya están peleando por intentar controlar la segunda ciudad que es Kharkiv. Y desde Kharkiv, que ya está muy cerca con el Donbass, irse con esta mancha hasta Cherniví, volver aquí y llegar a Kiev. Y esta es la pinza norte y la pinza sur que piensan cerrar. Y aquí se nos da la posibilidad de plantear una hipótesis y es que el planteamiento estratégico y táctico de Putin es controlar dos tercios de Rusia territorialmente. Libardo, me gustaría que nos detuviéramos aquí en la importancia estratégica también de otra de las ciudades donde el asedio se ha estado intensificando, que es la ciudad de Mariupol, una ciudad que tiene ahí acceso al mar de Azov y que está cercana a una de las zonas más conflictivas al este de Ucrania. ¿Por qué es importante para Vladimir Putin esa ciudad? Primero, le permite consolidar la posición del mar de Azov, eliminar comercialmente a Ucrania. Este puerto, Mariupol, es un puerto sustantivo para las exportaciones e importaciones ucranianas. Por allí se mueve el músculo económico de Ucrania, que es un gran exportador a nivel mundial. Entonces, tomar el Mariupol significa cerrar esta pinza y controlar el mar de Azov. Quedan ellos propietarios, los rusos, del mar de Azov. Pero junto a ello, al controlar el último bastión de resistencia ucraniana, van a venir hacia Odessa. Entonces, van a dejar a la futura Ucrania, la que salga de esta guerra, sin acceso ni al mar de Azov y sin acceso al mar negro que hoy tienen. Independientemente de que ellos hayan perdido el año 2014 Crimea, que les permitía también estar metido en el mar negro, esta es la evidencia que Putin lo que busca tácticamente es cortarle a Ucrania el acceso y dejarlo de línea más o menos mediterráneo. Eso es un poco la estrategia que hay y se quedaría con dos tercios de Ucrania. Aquí nos asalta lo siguiente Soledad. Cuando él consolide esto, ¿qué va a hacer con ese territorio? ¿Es una nueva unidad? ¿Es una nueva nación? ¿Es una parte territorial anexada a la Federación Rusa? Son preguntas para las cuales las respuestas aún no las tenemos. Exactamente. Todavía no dejamos de conocer hacia dónde pretende seguir avanzando Vladimir Putin, cuáles son sus verdaderas intenciones. Vamos a seguir ya profundizando, vamos a volver al terreno, a la ciudad de Leópolis con Daniel Silva, que nos ha estado contando cómo es el día a día en esa ciudad. ¿Qué es lo que has podido actualizar hasta ahora? Nos contabas también cómo has estado ahí tomándole el pulso a lo que ocurre, por ejemplo, en los supermercados. Nos hablabas de escasez de algunos productos básicos y aquí a través de las agencias de noticias, además, a propósito de Mariupol, que comentábamos recién, nos llegan imágenes de saqueos, por ejemplo, en supermercados, en centros comerciales importantes. ¿Se ha dado también eso por allá o está todavía más calmo, que es lo que hemos podido apreciar hasta este momento? Bueno, Soledad, la verdad es que en Chile también conocemos situaciones extremas, no de guerra todavía o no recientes, ¿no? Pero, claro, cuando cunde a veces la desesperación, puede que se den ese tipo de situaciones, no hay que justificarlas nunca, ¿no? Pero acá por lo menos no se ha dado el tema de los saqueos. Que nosotros sepamos que haya llegado a oídos nuestros o que haya salido a la televisión, nosotros estamos súper atentos a la radio, a la televisión, obviamente con un poquito de traducción, pero por lo menos acá todavía eso no ha sucedido. Como les digo, esta ciudad está funcionando al 10%. Claro, se ve gente, se ven algunas tiendas abiertas, pero son solamente las tiendas que proveen servicios básicos y servicios útiles, servicios higiénicos, productos como supermercados, alimentación, farmacias, están funcionando, panaderías también, pero la gran parte de las empresas hoy día, los locales están cerrados o están reconvertidos para poder ser centros de acopio y distribución de materiales para los soldados, para los desplazados también hay muchos refugios, los colegios acá son refugios para desplazados de la guerra, para niños, para madres también que han sido separados de sus esposos que se quedaron peleando o que algunos de ellos lamentablemente han muerto. También el tren, las pistas están llenas de gente que está escapando, ya más de un millón de personas que han escapado, pero muchos no pueden hacerlo y muchos no quieren hacerlo. Por lo tanto también eso es muy importante que se sepa, esta ciudad está en pausa, está funcionando a media máquina, pero también hay que decirlo, por debajo no se alcanza a notar mucho, pero también se están preparando, se están preparando para defenderse, se están preparando para aguantar también algún tipo de ataque y otro dato interesante que a esta hora por la luz que ya se está yendo y está nevando, todo esto hace mucho, mucho frío, no lo podemos mostrar, pero lo hemos visto también en otros despachos y tiene que ver con cómo la ciudad ha ido adquiriendo una cultura para la guerra en términos de hoy día en diferentes puntos de acá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.